15 años pero de conocerlo que viene lolo a lolo este lolo si es fotogénico raza le gusta mucho la cámara muchísimas felicidad compa 35 cuántos años se avienta 48 48 nos vamos a dirigir ahorita a sucursal teragüito mi compa alex compa chul acompañado nada más y nada menos que por el famoso lolo ahí baja solo el baterán viene mi compa barbie también con la familia raúl es que a los niños no les gusta la canción yo lo he mirado lo he chupado yo la he tenido durmiendo a mi lado por eso aseguro que se lo escucha que hubo que hubo que hubo raza pues que creen y raza pues hoy nos venimos a una ruta ruta aniversario cumpleaños hoy es cumpleaños de mi compa nahum compa nahum ya lo saben ustedes hacer y con otros también varios vídeos es un barco bastante bajísimo le encanta andar para arriba abajo en su buggy y pues hoy nos invitó a pasar la tarde aquí a la playa colorada entonces ya venimos en camino pero por qué digo venimos quién creen que viene conmigo después de tanto tiempo ahí viene lalo si va lalo raza me traen, me traen jaja lalo que bárbaro era este lalo raza le dieron permiso de venir y por aquí venimos a la poderosísima bestia vendidos como vendidos para la playa colorada este vídeo se va a dedicar a ustedes donde venimos a contorrearla con ustedes su compa la bestia tipo hasta lalo viene ahí sabrán qué bárbaro ahí le vamos a gustar mi gente lo que vamos a venir a hacer aquí en este cotorreo este cotorreo de ruta aniversario de mi compa nahum así que no se lo pierdan porque va a estar bueno un mitote ya dejaron venir a lado ya con eso ya hay mucha chance ya ánimo raza vamos a darle pues vámonos para adelante quédate un momento así no mires hacia mí que no podría aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te... ira 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 lo voy llegando lo que me voy encontrando aquí mi compa raúl ya está bajando la comidita compa que ha habido como estado festejando a mi compa nahum con 30 años que cumple ahora de vago de vago si creo pues mi raza aquí están esta plebada de los bocheros de la rosca sucursal teragüito y mi compa chul bien bien que ha habido como estado aquí mira playita festejando los 15 años de mi amigo nahum 15 años pero de conocerlo como cuatro veces creo que ya los cumples pero está bien está bonito ahí está el muñeco del padre hay una raza pues aquí vamos llegando ah novedad de verdad no les habíamos grabado aquí el bochito de mi compa chul qué tal inga subiendo a lolo este lolo si es fotogénico raza le gusta mucho la cámara como la ven que les parece el bochito de mi compa chul es novedad lo acaba de agarrar se une también aquí a los bocheros la rosca con su bochito y estos plebones quienes son a ver puro bochero de la loca a mano raza pues ya nos ganaron aquí está plebada jajaja ya queda la pura copita ahora sí pues ya era justo y necesario las cuatro y media de la tarde pues ya necesitaban echarle algo a estos plebadas hola hola buenas tardes qué tal cómo le va yo le hola a lo que me vine a encontrar aquí mi compa joel que barba compa joel buenas tardes qué tal cómo está hola buenas buenas y aquí está el festejado era mi compa naúm naúm feliz tanillama muchísimas felicidades compa muchas gracias 35 cuantos años se avienta 48 48 no ya te vago jajajaja finalmente que barba el compañero con muchísima felicidad aquí venimos a acompañarlo muchas gracias muchas gracias compa guichos de eso de trataba pues o sea me dice la raza bueno porque no un gomuchis porque no un gomuchis por ejemplo a muchos que quiera bailes y allá en la preecolorada no haya va a ir no haya va a ir con esta plebada mi gente acompañando a mi compa naúm chéquense la mano y esto apenas empieza mi raza aquí una botanita y nos vamos para la orilla de la playa a seguir con el festejo ay mira el guapón a ver si le entiende jajajaja 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 que rico jajajaja jajajaja vamos la raza pues ya estamos aquí dentro de la playa colorada y no pueden faltar las emblemáticas letras de la playa colorada todos los pueblos tienen sus letras y pues este también ahí está muy mojoso casi no aquí ya se puede ver el agua mira ahí está el agua ahí está el yate del gringo que es mi río hola ven aquí era gringo era un argentino argentino un argentino que encayó por aquí y los pescadores de la playa colorada lo rescataron se lo trajeron para acá y aquí falleció el señor su embarcación ahí quedó aquí es la vuelta a la segunda casa me dijeron a este lado está aquí vámonos raza pues esta área aquí es donde desembarcan las lanchas para pues ya para meterse a lo que es el mar aquí en la playa colorada pues se hace este canal que va y te lleva hasta el mar abierto y aquí se pueden ver las lanchas donde están estacionadas ahorita pues no hay pesca ya la pesca de camarón ya se acabó entonces nomás los que salen a agarrar otras especies vámonos raza pues ahí viene el cumpleañero encabezando esta caravana aquí por la playa colorada donde nos vamos a dirigir ahorita al área de las palapas aquí vienen los bolcheros de la rosca sucursal teragüito mi compa álex y aquí viene mi compa chul acompañado nada más y nada menos que por el famoso lolo ahí va solo el bate viene mi compa barney también con la familia en este ruta por la playa colorada mi raza mi compa raúl mi compa raúl mirala ay mamás ahí van los bochitos que nos vienen acompañando en esta rutita por la playa colorada raza vámonos vámonos a la palapas vámonos raza miren qué bonito se mira aquí el único detalle que tiene la playa colorada se los voy a decir es que tiene una hora donde pues un mosquero a la poderosísima bestia mi compa lalo tomándose una cuartita irenda jajaja a la luz tiene que tomar foto el hombre mi compa tirando la piola gusto hombre raza pues que creen que nos corrió el que genera la playa colorada vámonos el chorcito nos corrió el que genera mi raza de la playa colorada entonces nos venimos para acá para la alameda aquí ya están los plebones estos venimos atrás de ellos venimos correteando nos pudimos alcanzar dicen que la bestia la bestia del paso lento nombre raza pues como les comento nos corrió el que genero que bárbaro que bruto había un que genero ahí en la playa colorada eso es muy sabido ya sabemos que todo el tiempo hay bastantes jejenes nos venimos para acá para el área de la alameda aquí en angostura para seguir con este convivio con este festejo mi compa nabón ya están los bocheros bien acomodados vámonos raza síganos síganos qué les pasó hombre estamos regañados nos regañaron muchos mosquitos hijos muchos mosquitos demoscation demoscation picación en el cuerpo mucho casi no tengo cuerpito mira acá jajajajaja vamos a levantar la mañanita no nos ha faltado que la chintaba que bárbaro estamos esperando que llegara no los puede alcanzar me que corre estos aparatos que recio corren y menos ahorita venimos chicoteado por como el que general mira venían los plebios con chorcitos y la chingada veniendo a la playa que venimos a bañar la playa colorada mi raza es la capital del mundo mundial de los que genes no hay otro lugar no conozco otro lugar tan género como ese me la mencionaron y no hay playa y no hay playa no hay playa no hay playa no hay playa puro nombre sí sí pues tiene tiene un canalito el estero que se mete ya sabes a mar abierto pues pero pues sí pues jajaja jajaja y aquí los plebios pues no perdieron la oportunidad de tomarse la foto en este en esta mariposa gigante que está aquí para que se lleven una foto del recuerdo poseenle poseenle para la foto ya se llevan un bonito recuerdo de aquí de lo que es angostura y esta la medida ellas miran qué guapas eran las el pato iguana raza ahí va para arriba del árbol con buen porte con buen porte mi compa chulk vámonos acá a llegar aquí mi compa julio también nada felicitar a su compadre pues bambi yo le di la hora abajo y becho le di vámonos con todo me doy la pena y el cajoncito a la vez salgo por el día jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok y ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de migano báilale, mueve, le suba, le graba lo bueno es que a los niños no les gusta la canción 3 yo lo he superado yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado yo la he tenido durmiendo a mi lado por eso aseguro que se lo he escuchado como soy perro también lo han pateado como en las pornos me la he fornitao no hay ambiente, no hay ambiente los bocheros de la rosca bueno mi gente pues se despiden de aquí los bocheros de la rosca a sucursal Teragüito porque pues tienen que regresar ánimo, ánimo nos vemos, nos vemos muchas gracias plebones, estamos en la orden eso, eso, eso ánimo plebes, que les vaya muy bien nos vemos vamos, ahí van los plebes para Teragüito bueno raza, pues finalizamos el video aquí de los mezquites en Guamuchil ya nos fuimos para Playa Clorada estuvimos en Angostura y pues ya, aquí en los mezquites ya finalizamos compa Lalo sin moscos, sin moscos ah, sin Ejene Lalo, si vino raza si vino Lalo compa chul ahí anda compa chul no se mira mucho compa Julio vámonos y el festejado mi compa Nau ahí estamos el chingadazo raza no al otro año si Dios quiere el próximo fin de semana a ver donde nos encontramos hay que darle camino a los carros ánimo, muchas gracias bueno mi raza pues hasta aquí les dejamos este video espero nos sigan nos compartan y esperen novedades porque próximamente si Dios quiere vamos a hacer una rutita perra para invitarlo a todos ustedes así que mi gente ánimo raza hasta aquí nos despedimos de este video vámonos raza la aventura continúa su compa de la bestia Tim su compa Nau los invitan a esta ruta a Nava Chistes sábado 20 y domingo 21 de mayo piden informes ahí están los números de su compa Wicho con Panahó ahí los esperamos raza vámonos vámonos